Con la participación de 235 espacios de venta de productos de la gastronomía michoacana, así como una tómbola con 1.500 regalos procedentes de donaciones de la iniciativa privada, se realizó este domingo 5 de marzo la edición 42 de la Quermés del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Entidad. Con los jardines del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia como escenario, la festividad pretende la captación de más de 1.510.000 pesos, la cifra recaudada en 2016, recursos que se destinarán a la remodelación y equipamiento de las cinco casas hogar dependientes del DIF estatal, aseveró Rocio Beamonte, titular de la instancia. Quiero decirles a todos los de asistencia privada que nos hacen favor de apoyarnos con juegos mecánicos inflables para los niños y mencionar que hoy es el Día de la Familia, por lo que el DIF es siempre preocupado por la unidad familiar, hacemos eventos donde participemos todos, la familia es nuestra base de la sociedad. Por su parte, Adrián López Solís, secretario de Gobierno, refirió que por segunda ocasión el escaparate se desarrolla en el Seconexpo. Lo haremos pensando ante todo en el más alto compromiso que tiene el ingeniero Silvano con Michoacán, con las michoacanas y los michoacanos. Para que ello sea posible, sin duda se requiere la gran participación de la que hoy estamos dando cuenta con el esfuerzo voluntario, la cooperación para llevar a cabo esta quermés del DIF estatal en su edición número 42, en las instalaciones del Centro de Convenciones de esta ciudad, con el propósito de generar un espacio para la convivencia y que a la vez la aportación, la cooperación de todos nos permita obtener recursos para ayudar en esta ocasión a las casas hogar que dependen del sistema DIF estatal. De tal suerte que este esfuerzo que estamos haciendo juntos tiene un fin noble, un propósito que se ha de traducir en la mejora de las condiciones de las niñas y los niños que están en esas casas hogar. Quiero también destacar que en el gobierno estatal tenemos muy claro el compromiso, como lo estamos haciendo hoy en el esfuerzo coordinado e interinstitucional para seguir avanzando en las diferentes líneas de trabajo de la política social, lo cual es posible y se fortalece con la presencia, la participación, el esfuerzo y el compromiso de las señoras y señores presidentes municipales con quienes en las diferentes materias que le corresponden al gobierno estatal, habremos de seguir porque esa es la indicación del señor gobernador, trabajando de manera coordinada. Con el fin de brindar a la población un sitio apropiado para la convivencia, al tiempo que se evite el estrés que se produce a los especímenes albergados en el Parque Zoológico Benito Juárez. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.